El Organismo de Investigación Judicial de Corredores logró detener a un hombre en el sector de Río Claro de Golfito por ser sospechoso de venta y distribución de drogas en ese sector de la región sur del país. Así lo confirmó el director de la OIJ en esa zona, Luis Ángel Ávila. Sí, efectivamente, el día de ayer en Río Claro, en las inmediaciones de lo que llaman ahí el Boulevard Comercio, cerca de centros comerciales ahí del centro de Río Claro, Se llevó a cabo un operativo policial donde se detuvo a una persona de nombre Arón. Es una persona que se dedicaba a la venta e distribución de drogas, pues generalmente eran pajillas de cocaína, también piedras de crack y marihuana. Este trabajo llevó una investigación que duró al menos ocho semanas, mientras ataban todos los cabos que los llevaban a la detención certera sobre el hombre. Un trabajo conjunto entre el Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública de la zona. Este trabajo lleva más o menos dos meses de seguimiento, de vigilancia, en la cual se ha observado a esta persona realizar la actividad ilícita, y además de eso, pues también la Fuerza Pública ha estado monitoreando a esta persona, en la cual ha sido intervenido en reiteradas ocasiones y le han decomisado droga, la cual él había manifestado que era para su consumo. La ardua investigación por parte de las autoridades judiciales determinó que el hombre identificado como Arón estaba vendiendo este producto ilegal según los detalles del OIJ. No obstante, a raíz de la investigación, los seguimientos, las vigilancias, se logra determinar que lo que está haciendo es vendiendo droga a consumidores, por lo tanto se lleva a cabo todo el proceso de investigación, precompras controladas y asimismo, pues ayer se hizo el trabajo final con las autoridades judiciales, tanto el fiscal como el señor juez penal, y se logra la detención de esta persona con evidencia que lo vincula con el caso. El hombre fue llevado hasta los tribunales de Golfito. En este momento está siendo indagado en la fiscalía de Golfito, y en próximas horas se determinará la situación jurídica, ya sea si queda con medidas cautelares o con alguna prisión preventiva a efecto de hacerle frente a este proceso penal por venta y distribución de droga. En el organismo de investigación judicial siguen el trabajo fuerte para sacar de las calles a este tipo de personas.